En conclusión, Máximo Manso y Ramón de Villamil son figuras que expresan el deseo quijotesco de percibir el mundo de una manera diferente. Los dos, al igual que Don Quijote, son personajes sublimes, monomaníacos y tragicómicos. Galdós, siguiendo a Cervantes, hace uso de la iconografía de santos tales como Andrés y Bartolomé para visualizar mejor a sus criaturas. Al igual que Cervantes, inserta el humor entre lo serio y lo sublime. Mientras que la muerte de Máximo se aproxima más bien al buen morir de Alonso Quijano, bien explicado por Adrián Sáez, el pistoletazo de Don Ramón como suicidio no implica una muerte santa, a no ser que la veamos como un martirio secular, un suicidio heroico que sigue los dictados del dios de la barba blanca en los sueños de Luisito. El caso es que ambos, Máximo y Ramón, se convierten en mártires como San Bartolomé. La piel de este, en el fresco de Miguel Ángel, exhibe una faz melancólica, y así encontramos tanto al caballero de la triste figura como a Máximo y Villamil.